Hola, Poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast. Hola, mis queridas Poderosas, yo soy Gaby Miranda, ¿cómo están? Ya estamos aquí como cada miércoles para platicar acerca de temas varios financieros en los que yo busco que cada vez nos sintamos mejor con nuestra relación con el dinero y cada vez podamos ser más poderosas en ese ámbito y en los que se nos atraviesen, o sea, en los que ayuden también. Y bueno, hoy ya es 30 de marzo, se está acabando, ya prácticamente se acabó el primer trimestre del año y bueno, pues es momento de monitorear todas esas metas que tuvimos al inicio de año, que si la dieta, que si el ahorro, que si todas las metas, a ver qué tal vamos. Digo, aquí nos vamos a enfocar mucho más a las metas financieras porque recuerden que es muy importante dar siempre seguimiento, no importa que empiecen en enero o empiecen en febrero, o ahorita digan, bueno, ya vi que no lo estoy haciendo, vamos a empezar a realizarlo. Lo importante siempre es empezar a ver el seguimiento, cómo vamos, obviamente en periodos cortos, porque si lo medimos de aquí a diciembre, pues ya no se puede hacer nada. Ahorita estamos en un extraordinario momento del año en el que podemos retomarlas para lograrlas, especialmente si tu ahorro es empezar a ahorrar o hacer tu primera inversión o comprar tu casa, estás en un perfecto momento. Y bueno, ligado a este tema, bueno, una de las cosas que más me preguntan o en las asesorías particulares que he dado de finanzas personales me preguntan es, ¿cómo hago para seguir el presupuesto? ¿No? Y esa es una pregunta muy común y bueno, más que yo, muchas veces, dependiendo del caso, pero muchas veces, en lugar de enseñarles a seguir un presupuesto y así, que lo anoten y así, yo lo que trato de hacer es buscar algún mecanismo en el que se pueda empezar de manera más sencilla a que puedas dejar de gastar, ¿no? Que eso va a empezar a ajustar todo lo demás. O sea, tienes que empezar a ahorrar, aunque sea poquito, y eso deriva en que dejes de gastar tantito, ¿no? Recuerden que el tema de finanzas personales, yo siempre hago la analogía con hacer una dieta, por ejemplo. O sea, cuando nosotros hacemos una dieta, pues muchas, digo, yo creo que todas las que me están escuchando, espero que no, pero bueno, casi estoy segura que la mayoría han hecho alguna vez alguna dieta. Y si no ustedes tienen un mecanismo de ser, este, una persona muy sana y hace ejercicio y todo eso, la verdad es que a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo continuar con una dieta, porque las dietas en sí son métodos muy agresivos en los que tú tienes unos hábitos y de un día a otro te dicen, deja de hacer todo lo que estás haciendo, deja el azúcar, ahora vas a tomar agua, vas a hacer una hora de ejercicio, te vas a comer puras verduras, cosas, un montón de cosas que nunca has hecho. Y yo creo, estoy segura que las dietas no funcionan porque son cambios muy abruptos, porque necesitas resultados rápidos. O sea, en nuestra cabeza, pues, la mejor manera de bajar de peso o de empezar a tener un nuevo hábito es empezando con pequeños cambios, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando ustedes quieren correr un maratón, pues lo primero que haces no es ir a correr los cuarenta y tantos kilómetros que es un maratón. O sea, empiezas un día caminando, porque si nunca en tu vida has corrido, pues el primer paso es párate temprano, ve y camínate aunque sea media hora. Y conforme vas incrementando el tiempo, o sea, bueno, conforme va pasando el tiempo, pues ya empiezas a trotar, ya que te corres tus cinco minutos, que luego te lo corres a diez, así hasta que en algún momento ya logras los cuarenta y tantos kilómetros. En el tema financiero pasa exactamente lo mismo. Y el día de hoy, por eso, vamos a platicar acerca de un concepto que a mí a veces me funciona, o muchas veces me ha funcionado bastante bien, aunque, digo, en el caso de los emprendedores funciona un poquito diferente. Pero bueno, la idea es exactamente la misma, que es, antes de gastar, mide esos gastos en horas de trabajo, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer, poderosa, es, si tú tienes idea, alguna vez has hecho el cálculo por ocio, de cuánto vale tu hora de trabajo. Porque siempre que estamos en un trabajo, pensamos que lo que estamos rentando por lo que nos están pagando únicamente es porque yo sé. Me están pagando porque yo sé, yo soy comunicadora y sé cosas, ¿no? O porque yo soy abogada y me sé las leyes. Y realmente perdemos de vista que en todos lados, pero mucho más en México, mucho de lo que nos pagan es el tiempo que estamos invirtiendo en hacer las cosas en el trabajo. Aquí seguramente me están escuchando personas o poderosas que trabajan tal vez cuatro horas, tal vez ocho horas, tal vez dieciséis horas. Y entonces cada una, dependiendo del número de horas y su sueldo, tiene un valor por hora. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio. Aquí sí este episodio, sí les pido que hagan su cuenta, saquen su calculadora del celular, su Excel si quieren, digo, es un cálculo muy simple, pero tienen que llevarse en su cabeza un monto de hora de trabajo. ¿Cuánto cuesta esa hora de trabajo? Porque así, con ese valor, es como vamos a empezar a trabajar esa conciencia de cuánto están costando, cuántas horas de trabajo cuesta las cosas que compramos. Y no se trata de que digas, ahí vine por un jitomate, déjame, no. O sea, obviamente hay algunas cosas que pues son gastos fijos que dices, bueno, pues si para comer necesito trabajar un día completo, para comer todo el mes tengo que trabajar un día completo. Bueno, eso no está, no está mal, ¿no? Pero a veces este ejercicio lo que nos ayuda es a medir qué tan fuera de nuestro alcance se encuentran ciertos artículos y de repente es por eso que llegamos a la quincena o llegan al momento antes del pago sin dinero, porque estás comprando cosas que no van acorde a lo que tú ganas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, digo, aquí lo voy a poner con un ejemplo base, que son, imagínate poderosa que tú ganas 10 mil pesos al mes. A ti te pagan 10 mil pesos por trabajar del día 1 del mes al día 30 del mes. Ahora, esos 10 mil pesos los vamos a dividir entre el número de días que trabajas. Por ejemplo, si trabajas de lunes a viernes, significa que trabajas 5 días a la semana. Aquí lo voy a poner por días y trabajados, porque pues hay algunos que dicen, ah, divídelo entre todos los días, pero no realmente los días que trabajas. Trabajas 5 días a la semana, que promedio son 20 días al mes, así tal cual. Si trabajas los sábados, pues súmale esos días y pues divide tus 10 mil entre 20, entre 25, o si trabajas de lunes a domingo, pues entre 30. Entonces, en este caso lo vamos a hacer entre 20. Entonces, si yo divido 10 mil pesos entre 20 días, me sale que mi día, mi día laborado me pagan 500 pesos. O sea, yo trabajar la jornada que trabaje, sean de 8 horas o de la que tengas, van a ser de 500 pesos lo que me pagan por esa jornada. Ahora, ¿cuántas horas trabajas en promedio cada día? Ahí no importa que tu contrato diga que trabajas 8 horas. Hay muchas personas que ahorita en pandemia, por ejemplo, están trabajando 12, 15 horas al día. Entonces, si tú eres esa persona que trabaja 15 horas al día, esos 500 pesos que te salen de cuánto es tu costo o cuánto te pagan por día, lo vas a dividir entre el número de horas trabajadas. En este caso, el ejercicio yo lo voy a hacer con 8 horas. Entonces, yo gano 500 pesos al día, trabajo 8 horas, divido 500 entre 8, todo en la calculadora poderosa, nadie tiene que aquí hacer cuenta mental, no sé si se los he dicho, pero yo soy pésima para la cuenta mental. Entonces, me sale que yo gano 62.5 pesos la hora. Ahora, en este ejercicio pienso, a ver, ¿qué me compro con 62 pesos? A lo mejor me compro 3 tacos de pastor, ¿no? Aquí, bueno, depende en dónde lo compre, ¿no? Pero, entonces, ¿vale la pena una hora de trabajo por 3 tacos de pastor? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero, ahora, vamos a suponer que no fueron unos tacos de pastor, que ando yo acá en el shopping, ando en el shopping, y entonces voy y me quiero comprar una bolsa de mil pesos. Y digo, no, bueno, me lo voy a comprar porque me lo merezco. Yo ya en mi cabeza sé que gano 62 pesos por hora. O sea, el dato que ustedes tienen que entender son 62 pesos por hora. Entonces, voy al shopping, digo, ah, porque me lo merezco, porque para eso trabajo mis 8 horas diarias, entonces me voy a comprar una bolsa de mil pesos. Y, entonces, lo único que tienes que hacer es agarrar el costo de lo que quieres comprar, que en este caso son mil pesos, y dividirlo entre lo que cuestan tus horas de trabajo. Entonces, son mil entre 62.5. Y me da un 16. Lo que significa que para comprar esa bolsa, yo tengo que trabajar dos días completos, sin suponer que gasto en otra cosa, para poder comprar esa bolsa. gasto 16 horas de trabajo por una bolsa. Entonces, aquí la siguiente cosa que pasa es que yo me tengo que preguntar ¿qué siento de trabajar? O sea, me imagino yo en mi trabajo de 8 horas, ¿qué estoy haciendo? ¿qué tanto estrés tengo? Todo lo que pasa, si vale la pena dos días de eso para tener esa bolsa. Si tu respuesta es que sí, bueno, pues cómprala. En este ejemplo en particular, pues bueno, dos días completos de 20, un 10% de los días que trabajas, equivalentes para comprar una bolsa. Una bolsa, que a lo mejor ya tienes 80. Una bolsa. Entonces, pregúntate, imagínate así después de hacer ese ejercicio con, o sea, te digo, no tienes que hacer con todo, o con, ay, me voy a comprar una taza, déjalo hago. No, generalmente lo puedes hacer cuando sientes que estás comprando algo que no está planeado, por ejemplo. Imagina tu día laboral. Y obviamente si trabajas, pues más horas, pues imagínate, si esto fuera dos días laborales de 15 horas, imagina tu día laboral, la chinga que te llevas, el cansancio, el estrés, también la felicidad, si tu trabajo es muy feliz, no tiene que ser horrible todos los trabajos. Y pregúntate, ¿vale la pena tantos días o tantas horas trabajadas para comprar esta bolsa o este celular o este lo que sea? Oye, Gaby, pero lo voy a diferir a 800 meses de intereses. No, pero el costo, relación contra tu ingreso, es eso. Realmente, aunque sea en un año, tienes que destinar ese costo de horas trabajadas para pagar ese artículo. Y bueno, en este caso, como les decía hace rato, no es lo mismo que yo diga, ok, a ver, mi gasto fijo de comida son mil pesos, por decir. Es un ejemplo, no vayan a decir, ay, ¿quién come con mil pesos? No, es un ejemplo. Y si yo digo, a ver, dos días laborales me pagan la comida de todo el mes, ah, bueno, en ese caso digo, bueno, pues sí. Ahora, este, a lo mejor, seis días laborales, una semana laboral completita la dedico a trabajar para pagar mi hipoteca o para pagar mi renta, bueno, a lo mejor ahí tú puedes decir, bueno, pues sí vale la pena porque vivo cerca del trabajo, porque, este, porque es mi casa, porque está bonita, porque lo que quieras. Ahora, eh, otra de las preguntas que les recomiendo que se hagan cuando están haciendo este ejercicio es, ¿cómo te sientes al pensarlo? O sea, o sea, imagina que ahorita estás haciendo el ejercicio, espero que lo estén haciendo poderosas y que digas, no manches, ya, a ver, la última cosa que considero que, porque siempre sabemos poderosas cuando hacemos un gasto impulsivo. Vamos a ver, el último gasto impulsivo, ¿cuántas horas de trabajo me costó? ¿cómo te sientes al pensarlo? ¿te da igual? ¿te da estrés? ¿te da felicidad? Decir, ah, no manches, me rifo, o sea, me rifo y yo realmente no dedico tanto dinero a esto, porque, lo que pasa en la mayoría de las veces, como les decía hace rato, es que empiezas con un, de repente lo que pasa cuando llegamos al final de la quincena o del periodo en el que te paguen, es que, hiciste gastos que no iban acorde a tu nivel de ingreso y aquí te vas a dar cuenta, de repente a mí me sorprende bastante que hay personas que llegan con nosotros a Gal y traen unos celulares que bueno, o sea, ni uno, ¿no? o sea, traen el celular más caro que existe en el mercado o de los más caros, en este caso, por ejemplo, iPhone, ¿no? Un iPhone es súper común que por un tema de estatus las personas quieran tener un iPhone, pero bueno, o sea, también hay niveles de iPhone, ¿no? Entonces, no significa que nunca te puedas comprar un iPhone si ganas 10 mil pesos, pero pues puedes hacer, pues una, o sea, no es lo mismo que digas, bueno, me voy a, voy a ahorrar, voy a invertir, voy a hacer esto para poder comprar un artículo de ese tamaño de costo, o sea, de ese tamaño de costo comparado con mi sueldo, que de todas maneras en el ejercicio va a valer dos horas o tres o cinco, las que sean de tu ingreso, a que, este, en ese momento digas, chingue su madre, una quincena completa, chingue su madre, no sé qué otros gastos tengo, pero a 24 meses en intereses, para que se den una idea, yo he visto personas que ganan 30 mil pesos y compran así de bote pronto, cada año cambian su iPhone, porque el tema no es que te compres un iPhone, el tema es que cada cuando te lo compras, el problema no es que te compres una bolsa, el problema es cada cuando me compro, cada cuando gasto dos horas de mi vida en comprar una bolsa, que tan, que cada cuando gasto, miren, voy a hacer el ejercicio, un iPhone de los caros en promedio cuesta, este, 30 mil pesos, o sea, uno de los iPhone más caros cuesta alrededor de 30 mil pesos, entonces, hay personas que yo he visto que cada año cambian su celular, por ejemplo, porque es importantísimo tener un celular de moda, ¿no? Sin importar que ganen, no, que su ingreso no sea proporcional para estar cambiando ese artículo cada año, entonces, en alguna ocasión vi este caso real que, pues, yo decía, no manches, o sea, ¿cómo con ese ingreso puede tener un artículo así y cambiarlo y renovarlo? O sea, para que, volvamos a hacer el ejercicio, 30 mil pesos del iPhone entre 62 pesos, 62.5 pesos que vale la hora, me dan 480 horas para comprarlo, ahora, esas 480 horas, porque ya, ya ahí ya no me sale la cuenta fácil, o sea, 16, pues eran dos días, era fácil, esos 480 los voy a dividir entre 8 horas que vale cada día, no, las horas que tú trabajes, y entonces, necesitas trabajar 60 días para poder comprar ese artículo, lo que significa, acuérdense que en mi ejercicio, yo, en este ejemplo, yo trabajaba 20 días al mes, si yo necesito trabajar 60 días al mes, digo, 60 días al año, para poder comprarme ese iPhone, en este ejemplo, lo que significa es que 3 meses completos de mi sueldo 3 meses de 12, están destinados a comprar solamente ese artículo, no sé si hasta ahorita me explico, yo sé que de repente a lo mejor es mucho número, y digo muchos números, pero es importante que es una cuenta de verdad facilita, traten de hacerla, o sea, fácil de llevar a cabo con la calculadora, y que te da mucha idea de que estás gastando en algo más, que no es lo mismo que tú digas, bueno, a ver, si me voy a comprar mi iPhone caro, pero no voy a volver a comprar otro celular de aquí a los siguientes 5 años, porque estoy destinando tres meses de mi sueldo, tres meses completos de mi sueldo, solamente para tener este artículo, y bueno, quitándole que tengo que comer, que me tengo que transportar, que también necesito diversión, que necesito donde vivir, tal vez rentas o pagas una hipoteca, y solamente estás gastando tanto proporción de tu ingreso en un artículo, que no es lo mismo que digas, bueno, lo compro ahorita, está bien, me voy a dar un lujo planeado, pero como sé cuánto representa, que está fuera, de base está fuera de mi presupuesto o de mi gasto del año, entonces, bueno, digo, bueno, ok, me lo compro ahorita, pero no me lo compro cada año, si me explico, espero estarme explicando poderosas, platícame si alguna vez lo has pensado, porque las ventajas de hacerlo de esta manera de repente me dicen, ay, es que nos deprimes, ¿no? porque, porque pues ya uno no gasta a gusto, la idea no es que no gastes a gusto, la idea es que gastemos de manera consciente, y que digas, a ver, cuando hablamos de dinero, el monto es subjetivo, si yo digo, voy a gastar 500 pesos en una comida, tal vez para una persona que gana 5 mil pesos, pues es muchísimo dinero, va a decir, no manches, 500 pesos por una comida es altísimo, a lo mejor si yo gano 100 mil pesos, 500 pesos los veo como, pues me puedo gastar 20 cosas de 500 pesos, lo importante es ver qué gastos están dentro de tu propio alcance, qué gastos están sobrepasando por mucho tu presupuesto del año, porque si, si ustedes piensan en la distribución base de presupuestos, te van a decir, tú gastas 50% en gastos fijos de tu ingreso, 30% máximo en deudas y 20% en ahorro, obviamente en los gastos fijos y en las deudas y gastos varios puedes tener diversión y todo eso, pero si tú ves en el ejemplo que poníamos del iPhone, estás destinando muchísimo, muchísima proporción de tu ingreso a un artículo que no es gasto fijo y que no es ahorro, o sea, básicamente te estás echando todo el presupuesto que podrías tener para diversión o para otras cosas en ese artículo en particular. Ahora, otra ventaja o otra cosa que ayuda mucho a la que ayuda mucho este ejercicio es que valores realmente el esfuerzo que estás haciendo por ganar ese dinero y no es en un sentido sufrido de ay, me cuesta mucho ganar este dinero, no, es el hecho de que pues seamos conscientes de que nos están cobrando un tiempo de vida y de repente lo que pasa es que si trabajamos muchas horas necesitamos salir a gastar porque tiene que valer la pena pero al contrario necesitas cuidar ese dinero que estás ganando no despilfarrarlo en cosas que no vas a usar, en bolsas, zapatos, este, lo que te guste gastar, muñequitos, no importa porque ese, ese, este indicador lo que nos da es que que tanto esfuerzo estás poniendo en tu día a día para obtener ese artículo y que tanto vale la pena si hablamos de bueno, pero es la comida de mis hijos bueno, seguramente todas las mamás van a decir bueno, aunque tuviera que trabajar aunque me costara la mitad de mi vida darle de comer lo haría, no, pero cada quien empieza a medir que tan importante y que tan, que tanta felicidad realmente te da comprar ese artículo considerando el precio que estás pagando por eso y no me refiero a dinero, me refiero a tu precio en tiempo el tiempo no regresa el tiempo ahí se va a quedar tú ya diste esos dos días tres días cuarenta días para la empresa para que la empresa donde trabajas o el lugar donde trabajas te dé ese dinero y entonces tú vas a decir ok, todo ese tiempo que ya no va a volver vale la pena por esta bolsa de mil pesos que va a quedar ahí sin abrirse y sin usarse o que la voy a usar una vez al año es un poquito la idea poderosa de este episodio y también bueno aquí ya como aislado un poquito ya diferente en este tema muchas veces también motiva el que tú hagas una comparación porque muchas veces compramos de manera impulsiva entonces muchas veces lo que pasa también es que si haces este ejercicio de una manera consciente dices bueno a ver me merezco la bolsa pero si la quiero si me hace sentir bien si es algo que yo quiero pero voy a validar al menos que sea el mejor precio que puedo comprar porque a lo mejor en lugar de que me cueste 16 horas puedo lograr que me cueste 14 y ahorita ya estamos en el momento de la vida en la que estamos a un clic de la comparación comparar poderosas es gratis puedes abrir tu celular meterte a páginas de Amazon Mercado Libre Liverpool le googleas y ahí te va a salir toda la cantidad de lugares donde venden el mismo artículo que tú quieres para que puedas validar si realmente quieres comprar y vale la pena ese artículo puedas comprar un precio y pues que te cueste menos horas a lo mejor no te duele tanto en dinero pero pues a lo mejor en horas laborales si te duele tanto en horas vida el comprar ese artículo y pues buscas una manera de bajarle un poquito al gasto y bueno poderosas eso era lo que les quería decir hoy es muy importante que te quedes con este concepto de medir tus gastos en horas de trabajo no se trata de que vayas traumada por la vida simplemente de que trates de hacerte más consciente de ese valor que tiene el dinero en las cosas que compramos porque ese dinero nos está costando tiempo y mucho mucho esfuerzo en algunos casos especialmente en los casos donde trabajan muchas horas pues les cuesta menos por hora o sea no tanto por el contrato sino porque la ejecución ahorita en pandemia hay muchas personas que yo he escuchado que me dicen oye ahora es que ahora yo gano lo mismo pero trabajo más trabajo más porque como estamos todavía en home office entonces la gente supone que yo tengo que trabajar de 8 a 8 o de 8 a 1 de la mañana está terrible este ejercicio sirve sin importar tu nivel de ingreso porque recuerden poderosas que es un mito eso de que cuando gane más voy a cambiar mis hábitos financieros los hábitos financieros se cambian sin importar que ganes 3 mil pesos al mes desde ese momento es importante empezarnos a ser conscientes porque el que gana más también gasta más y obviamente pues no no te hace más inteligente financieramente ganar más hay muchas personas yo lo veo todos los días yo he visto personas que a lo mejor ganan como en este ejercicio 10 mil pesos y llegan con ahorros ahorros de verdad de 500 900 mil pesos así se los juro porque llevan una vida teniendo buenos hábitos y conozco personas que ganan más de 100 mil pesos que cuando le dices oye necesitas un ahorro no tienen un solo peso tienen un montón de deudas entonces es importante que empecemos a hacernos conscientes de en qué gastamos y qué tanto nos están costando esas cosas materiales porque de repente las compramos y solamente nos dan una satisfacción en un segundo y las botamos ¿no? espero que no sea tu caso espero que todas aquí poderosas las que me estén escuchando le vayan a platicar este ejercicio a las personas que conocen que gastan pero bueno a mí me ayuda yo también a veces me gana el impulso soy humana también no soy perfecta y este es un gran ejercicio para que podamos medir algunos algunos puntos de nuestra vida poderosas espero que este episodio les haya gustado que no hayan sido tantos números para ustedes recuerden que cada miércoles nos vemos aquí síganme en mis redes sociales como gal asesores en instagram en facebook me pueden encontrar como gaby de gal en tiktok también si tienen alguna duda algún comentario algo que me quieran decir me pueden mandar un correo a poderosas arroba gal asesores punto com o bueno también me pueden escribir directo a mis redes sociales poderosas pues esto es todo por hoy espero que su cierre de trimestre dedíquense a lo que se dediquen la estén pasando extraordinariamente bien y bueno pues yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya haciendo más tú más poderosa hasta la próxima me